¿Qué tal tío Checho? Lamentablemente lo que estás pasando, todo el Plante de Alianza está contigo, te tomamos fuerza para que puedas sobrellevar esto, sabes que puedes confiar en mí en cualquier momento y que Dios te bendiga, cuídese mucho. Profecho, sabes que te tengo mucho cariño, de acá todo el pueblo de Antiazul y sobre todo mi persona, te mando un abrazo muy grande y espero que tu esposa se recupere. Hola tío Checho, te habla Miguel Araujo, quiero decirte que tengas la fuerza de acá, del club, de parte mía, de parte de William, quiero darte muchas, muchas bendiciones, creo que estás pasando un momento feo, pero va a salir de eso mi tía Rocío. Mucha fuerza y que es tranquilo que mi tía va a estar bien y le mando un fuerte saludo acá y todo va a estar bien. Quiero mandar un saludo muy efectuoso para mi hermano El Checho Ibarra, creo que está en unos momentos menos complicados, así que desde ya cuentas con mi apoyo, desde acá te mandamos buenas vibras, esperemos que todo salga bien y nada, simplemente pues mucha fuerza mi hermano.